Miren amigos de Ñamku donde estoy parado, en el techo de la super bodega. Acabamos de terminar, así se ve, tucu tucu tucu. Y para variar nos faltaron materiales porque calculamos más la weá. Calculamos más de una variada. Bueno, calculé yo solo y nos faltaba este espacio, así que vamos a tener que comprar, no creo que por uno alcancemos, así que vamos a tener que comprar dos. Ah, eso Vivi, tírenme la huincha para verificar esto. Y eso amigos, ya terminamos esta parte del techo, nos faltarían esas dos planchas y un poco más de los talles de adentro. Que adentro tenemos que poner una... ¿Qué tenemos que hacer adentro Vivi más? Nada más. Ah, sí, unos travesaños entre las costaneras para que el techo quede más resistente. Y con eso ya estaríamos listos, así que nos veremos amigos. Chau chau.